La desmovilización de las AUC en los montes de María Bolívar supuestamente traería días de calma para sus habitantes, pero la realidad es que los grupos armados hoy bajo otro nombre siguen en los territorios y su control es total. A cinco meses de las elecciones regionales hay preocupación en la zona. Informe especial. Salimos desde Cartagena muy temprano en la mañana. Luego de cruzar el canal del dique, la carretera nos lleva por las primeras poblaciones de los montes de María en Bolívar. San Jacinto es nuestra primera parada. Allí, con mucho sigilo, nos reunimos con habitantes de la región. Proteger su identidad es prioritario. Sus vidas dependen de eso. Aquí empieza su narración. La gente está ahí, están viviendo ahí. Tienen asentamiento en el copo y tienen asentamiento en una finca que es la que da la vía Barcelona. Ahí están ellos sentados. Eso lo sabe todo el mundo. Lo sabe la policía, lo sabe el ejército. El corregimiento de las palmas es un pueblo que está en proceso de reparación colectiva por las masacres que perpetraron las AUCE a finales de 1999. Allí, poco ha cambiado, pues ahora están las autodefensas gaitanistas. Pero la gente no puede decir nada. Supuestamente, y es los rumores que hay que van a matar a cuatro personas allá. Y no se puede desplazar el pueblo, se tienen que quedar ahí. No tienen permiso de salirse. Ellos matan, ellos se quedan ahí. Ellos no van a salir. Dejamos a San Jacinto y seguimos nuestro recorrido. Nuestro siguiente encuentro fue en Carmen de Bolívar. Allí existe un temor bien fundado entre su gente. Saben que los vigilan. El campanero puede ser cualquiera. No se fían de nadie. Saben que los observan. Tienen claro que las paredes se escuchan y que cada esquina tiene su dueño. En las comunidades, los pueblos también es un poco difícil porque están controlando el tiempo, la hora en que las personas tienen que dormir. Ponen horario en las noches para que las personas ya a partir de tal hora no continúen en las calles. La gente habla de control social en sus territorios. El profesor Armando Mercado, investigador y politólogo de la Universidad Tecnológica de Bolívar, conoce muy bien este fenómeno. El control social que puede hacer un actor armado en el territorio es cuando ya no solamente es una presencia militar propiamente en el territorio, sino es cuando empieza a imponer unas reglas del juego en las comunidades donde hace presencia, en la vida cotidiana. Entonces empieza a influir, por ejemplo, en temas de horarios, toques de queda, a influir en el comercio. Es decir, imponer reglas del juego que en realidad deberían ser impuestas o por el Estado o por la misma comunidad y no por un actor armado. Hoy en día los grupos están mandando en la zona. Han tirado panfletos, ahí nombran a los LGTB, nombran a los jóvenes en riesgo, los consumidores, los ladrones, las prostitutas. No nos atrevemos a estar en la zona rural porque da miedo. Ya estamos como en una cárcel porque otra vez volvemos como otra vez a esa misma situación de amenaza. Dicen las comunidades que ni siquiera esperan un desplazamiento masivo porque se sienten confinados en su propia tierra. Muchas comunidades han intentado salir y estos grupos lo que han dicho es no se vayan porque los necesitamos aquí como escudo. ¿Sí ves? Entonces, claramente, o sea, más que un desplazamiento masivo como tal, ellos no lo van a permitir. Pero sí hay un confinamiento y es vivir dentro de la zozobra y mezclado con los grupos armados a la fuerza porque nosotros somos sociedad civil. Nuestra siguiente parada, María Lavaja. No podemos hacer más que grabar a hurtadillas desde el vehículo. Allí, una nueva denuncia nos enfrenta a la gravedad de la situación y entendemos por qué la zozobra. Estoy caminando todo el territorio, lo que es la zona rural, los campos, las fincas, están pasando por ahí. Según se hacen llamar autodefensas campesinas de los Montes de María. ¿Y la gente ya sabe que están ejerciendo un control social en los municipios? Todavía no, todavía no porque tienen poco tiempo. Ellos están como que mirando apenas la zona, conociendo por dónde van a salir, por dónde van a entrar. Este es uno de los panfletos que ha hecho circular este nuevo grupo armado que se presenta como un reencauche de los antiguos rastrojos costeños. Se declara enemigo del Clan del Golfo y el ELN. Su presencia hace más compleja la situación porque es un nuevo actor en la confrontación armada. Los niveles de violencia que están ocurriendo en los Montes de María, ya como están, son preocupantes. Con la presencia de otro actor armado disculpándole la plaza, puede que se incrementen los niveles de violencia letal y no letal. Desde el 1 de enero de 2021 hasta el 5 de abril de 2023 se han registrado 18 agresiones contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. Ocho municipios de la subregión fueron afectados por violencias selectivas y según Indepaz, en lo corrido del año han sido asesinados tres líderes sociales en la zona. La Defensoría advierte que las AGC se perfilan como las presuntas responsables. Muchos habitantes aquí en los Montes de María temen una nueva arremetida de los grupos paramilitares que hacen control de esta zona. Preocupante si tenemos en cuenta el próximo proceso electoral que se avecina en este lugar, donde sin duda alguna los grupos armados ejercerán presión sobre los electores. La población está indefensa, estamos con miedo, no confiamos en nadie, entonces ellos van a aprovechar esta inactabilidad que tenemos nosotros como comunidad, como víctimas, para ellos seguir ejerciendo su presión y poner a las personas que ellos quieren en el gobierno. Con respeto entre unos y otros. Esta desconfianza de las comunidades en las instituciones está identificada en la última alerta temprana de la Defensoría del Pueblo. En algunos municipios de la subregión se pudiera hablar de un ejercicio de gobernanza criminal y la comunidad denuncia relaciones del actor armado con la institucionalidad local. Al respecto, la frecuente fuga de información confidencial que se enuncia en espacios institucionales y termina en manos del actor armado como la impunidad con que se desarrollan sus acciones aumenta la desconfianza en la fuerza pública. Un incremento de los hechos de violencia que se han traducido. La Misión de Observación Electoral, MOE, también tiene bien estudiada la subregión. Su directora, Alejandra Barrios, dice que el riesgo es altísimo en las próximas elecciones de alcaldes y gobernadores. Cuando los procesos electorales están acompañados de procesos de paz, tienes unos mayores niveles, además, de exposición de la ciudadanía a estos grupos armados ilegales. En este proceso electoral, de manera particular, tenemos las dos condiciones. La paz total para ellos ha tenido un sabor agridulce porque en medio de las incipientes negociaciones con los paramilitares, los líderes sienten la presión de los grupos que, como en una carrera contra el tiempo, buscan legitimarse como luchadores sociales y lavar su carácter delincuencial. Personas generadores de violencia que respeten... El discurso que ellos manejan en estos momentos es que ellos están en defensa de las comunidades y que no se van a meter con los líderes sociales, pero nosotros no tenemos claro para ellos qué es no meterse con los líderes sociales cuando nos están amenazando, cuando nos están imponiendo cosas que hay que hacer y nos están poniendo en riesgo también en la medida en que llegan a nuestras comunidades. Tienen realmente temor. Para el profesor Mercado, ese control social inevitablemente se traducirá en constreñimiento a los electores. Es muy preocupante la situación de que tengamos en los Montes de María un actor armado que haya consolidado casi una hegemonía criminal, una gobernanza criminal en muchos territorios y que se venga un año electoral. Porque esos líderes en los territorios, pese a que ellos no necesariamente vayan a ser candidatos, pero en sus comunidades van a estar haciendo campañas. Desde la MOE encienden las alarmas y llaman la atención del gobierno nacional. Tenemos seis meses para tener planes de acción de protección a las diferentes candidaturas, a la población, presencia institucional y la adopción de medidas para que los candidatos y candidatas que se presenten tengan todas las seguridades necesarias en lo posible para poder hacer proselitismo territorial. Entre tanto, las comunidades en los Montes de María son presa del miedo y la presión, un escenario que ya vivieron a finales de los 90 y se está repitiendo de nuevo. Y en el tema de violaciones de derechos humanos, sí, los grupos pasan cerca. Precisamente hay casos de mujeres de violencia sexual quienes han dicho que los grupos le están pasando cerca, donde ellas viven y viven con un miedo y un temor y se sienten amenazadas por este grupo. Cae la tarde y salimos de la zona. Mientras el sol se esconde, dejamos estas poblaciones donde su gente creyó superada la guerra. Pero tan solo fue una pausa para la aplastante realidad que nunca ha dejado de acosarlos. Que hoy me toca abandonarla.